Hey que tal parceros yo soy Blondiak y quiero mandarle un saludito muy especial a mi gente de Master Fanaticos que estaban acá activos en los premios, no se los pierdan Por favor regálenos tus redes sociales Bueno yo aparezco como Blondiak-BajoMusic en Instagram y en todas las plataformas digitales como Blondiak Hola que tal mi gente linda, this is Jax Calle desde aquí del Movistar Arena en Latino Music Award y es un placer para mi estar con mi gente linda de Master Fanaticos Tus redes sociales Bueno los invito a que me sigan en las redes sociales como arroba Jax Calle y a doble X Calle y también que se suscriban en mi página web www.jaxcalle.com para que estén pendientes de toda la música que se viene Fugitivo que lo vamos a cantar hoy por primicia en el Movistar Arena Hey mi gente de Master Fanaticos les mando un saludo de acá de Atina Music, la verdad estoy demasiado emocionada de estar acá, es una oportunidad gigante para mi carrera y para dejar la bandera de Perú en alto Así que la verdad con super mucha adrenalina, la verdad esperando lo mejor de acá, esto es Amor Imposible Es un amor imposible, yo sé que no pasará, no es que no quiera, es que no se puede porque va más allá Y me la paso pensando día y noche tal vez, en esa persona que me tiene al revés Regálenos sus redes sociales Perfecto Y bueno mi gente me voy a encontrar en todas las redes sociales como Atina Music, así que los espero ahí y en verdad espero que les guste mi música Y a mi gente está Alex God, les quiero mandar un muy fuerte saludo a Master Fanaticos, estamos muy contentos de estar aquí el día de hoy Aquí en los premios, junto con todo el equipo, con mi hermano de Crowley Can, sonidista y productor, aquí también estamos dándole el corte Así que quiero dejar a toda la gente invitada que pueda ver la transmisión en vivo, que vamos a estar aquí rompiendo Y esperemos que les guste el show que trajimos el día de hoy para ustedes Recuerden sus redes sociales No, mis redes sociales son Alex God Oficial y en todas las plataformas digitales me pueden encontrar como Alex God ¿Cómo están? Quiero mandar un saludo a Master Fanaticos, mi nombre es Catita HQ, tengo 19 años y soy chilena Espero que les guste mucho mi show que me va a presentar hoy día Y eso más que nada, contarles que el 29 voy a teleuniar a Don Omar, así que estoy muy contenta por eso Y este show también que lo estuve esperando hace mucho tiempo en Chile Y espero les guste mucho mi show Recuerden nuestras redes sociales Me llamo en todas mis redes como Catita HQ en TikTok, YouTube e Instagram Hola a todos, aquí Silva Sound desde Cali, Colombia trayendo el nuevo pop al Movistar Arena En estos Latino Shows Awards por primera vez debutando en este venue tan importante Les cuento que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Silva Sound para que no se pierdan ningún detalle de lo que pasó el día de hoy en el Movistar Arena En este show presentando esta nueva canción que se llama La Kitty, que por cierto la pueden encontrar en todas las plataformas digitales De parte de Silva Sound un saludo muy especial a todos los seguidores de Master Fanáticos De verdad que muchísimas gracias por el apoyo de abrir estos espacios para compartir nuestra música y nuestra visión sobre el mundo Hola amigos de Master Fanáticos soy Dani Hernández, chileno, vengo de Chile Vamos a estar hoy día presentándonos aquí en Los Latinos Y bueno compartir un poco con toda la gente de Colombia Muy muy agradecido y les comparto mis redes sociales Dani Hernández punto guión bajo para que puedan ir a seguir a Así que muy agradecido aquí y saludos a Master Fanáticos Hola amigos que gusto de Master Fanáticos soy Cass Smith de Montego, Jamaica Un gusto estar con ustedes, tengo ya 42 años de trayectoria musical Grabé mi primer disco en 1989 Y estamos ya con una excelente producción Esta se llama Journeys Fue un disco que fue producido por Dean Fraser Dean Fraser como ustedes saben es uno de los músicos que tocó con Bob Marley También Mikey Bennett que también fue uno de los grandes compositores Que hizo la canción de Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper Y es un gusto, fue grabado en Kingston Jamaica También estamos ya lanzando el nuevo sencillo que se llama Hay Cositas Linda que es una canción de Pacho Galán Mezclado ritmos de reggae de Jamaica con un poco de ritmos de colombianos Y el video vamos a grabar aquí en Colombia Para al mismo tiempo de poder transmitir un poco más de la cultura colombiana Los paisajes, la parte gastronómica, la gente Toda la parte musical estamos ya grabando para poder trasplasmar eso en un video Que va a estar lanzado a nivel mundial a través de la página de Reggaeville Que tiene más de 11 millones de vistas a nivel mundial Un gusto estar con ustedes Mis redes sociales Kassmith K-A-S-S Punto Smith S-M-I-T-H Punto oficial Lo pueden checar en Spotify En Facebook Está en todas las plataformas Este disco lo pueden descargar Like Right Now Like Do It Right Now Ahí, chécalo Un gusto Kassmith Hay cosita linda, mamá Nos vemos pronto Muy buenas a toda mi gente Le quiero mandar un saludo a Master Fanatico De parte de Baby Flow Y aquí voy a sacar mi nuevo EP Mi favorita Que me pueden buscarla como favorita En YouTube La red YouTube, Spotify Y en Me pueden buscar como BabyFlow.oficial en Instagram Hola, este es un gran saludo para Master Fanaticos Les habla Jenny Villada, artista de sonrisas Soy la odontóloga de las celebridades En Colombia y en muchas partes del mundo Así que estoy feliz de estar aquí y compartir con ustedes Un gran abrazo y un besito Hey mi gente de Master Fanatico Aquí les habla Axel Estrenando mi nuevo sencillo Sin Perdón En los Latino Music Show Y dándolo todo Y dándole para traer el amor A Bogotá Que le está dando a mi música Eso tuve que venir directamente A decírselo a ustedes Y aquí estamos Gracias Axel Por favor regálenos tus redes sociales Mis redes sociales son Axel.pr A-K-S-E-L .pr Donde puedes encontrar toda mi música Y un poquito Acerca de lo personal que siempre pongo Y hablo directamente Hago live Y hablo con ustedes Búsqueme como Axel.pr Grande, grande, grande Soy Paloma San Basilio Y bueno, espero que sigáis disfrutando de la pasión Por algo Por los artistas Un abrazo Soy Antonina Canal Un saludo muy especial para Master Fanaticos Desde los Latin Music Awards Sofía Cuello Modelo profesional Influencer Les invito a que me sigan en las redes sociales Para que puedan cambiar su estilo de vida Para que puedan empoderarse como mujeres Y también los hombres Mis redes sociales son SofíaCuello.com Y les mando un saludo muy especial A todos los seguidores de esta red Yo soy Teo Yo ahorita estoy lanzando una canción Se llama Neptuno Hoy a la medianoche Hago música urbana Pero con otros flows Y nada, estoy muy emocionado de estar acá Significa mucho estar compartiendo con tantos artistas Y tanta gente tan talentosa Una alfombra y un evento Y poder cantar enfrente de esta gente Que admiro tanto Estoy acá con mi madre Que va a compartir tarima con ella Y es muy especial Muy muy especial poder No solo compartir con ella Porque es una gran artista Sino compartir con ella Porque es mi madre Porque es la persona que me crió Y porque la he visto en tarima Tanto tiempo Que verla Estar del otro lado Es muy emocionante Regalarnos tus redes sociales Claro que sí Mis redes sociales son Arroa No soy Teo Rayalpiso En todas las redes sociales En Facebook En Youtube En Instagram En todas partes Ahí puedes ver lo que hago En mi día a día Posteo Trato de postear todo lo que hago Soy medio manito para redes Entonces no prometo nada Pero Ahí siempre estoy conectado Trato de contestar todos los mensajes Que me mandan Ahí está el link de mi Youtube De la canción En todas las plataformas De toda mi música En todas las plataformas Y es para los que me conocen Gracias por apoyar Por comentar Por tomar su tiempo Para solo escuchar la canción Eso es más que suficiente Y para los que no me conocen Espero que se unen a mi camino O a nuestro camino Como me gusta decir Que falta mucho Y mucha música nueva Por escuchar Mucho camino Por recorrer Y muchos lugares A donde ir Entonces les mando un abrazo Muchas gracias A toda mi gente De Master Fanáticos Un besote Y un saludo gigante Yo soy Gia Y les quiero contar Que ahorita voy a lanzar Una canción Bellísima Que los va a poner a llorar Pero se la van a gozar muchísimo Se llama Rompecabezas Junto a un artista Increíble Y amigo También muy cercano Y especial Emilio Cabra Y no se van a arrepentir Y para que la puedan escuchar Vayan a seguirme En todas mis redes sociales Como Arroba Giamusic Punto oficial ¿Qué tal amigos De Mister Fanáticos Soy Mateo Castro Y quiero enviarles Un cordial saludo Y contarles Todo lo que está pasando En este momento En mi carrera Les cuento que es muy emocionado Con esta nominación Como mejor artista Revelación De la música popular Muy contento Con lo que está pasando Con mi canción No es pecado De verdad que Gracias a Dios Cada día Se está posicionando más En el corazón De los colombianos Fue lo mismo que pasó Con tu novela Necesito olvidar Dime que seas feliz Y mi anterior tema Perder para aprender Y bueno Y a todos los que quieran saber más De Mateo Castro Los invito a que me sigan En mis redes sociales Mateo Castro Music Facebook Mateo Castro Y mi canal de YouTube Mateo Castro Hola Master Fanáticos Soy Fray León Ernesto Pérez Y quiero mandarles Un saludo muy grande A todos Los quiero mucho Y espero estar cuidando El agua Tanto como lo hago yo Hola mi gente De Master Fanáticos Yo soy Nara Les mando un beso Súper grande Mi canción El premio Que no se lo pueden perder Por Nara Oficial Les mando un beso Bueno feliz de estar aquí En Latino Music Que es uno de los eventos Más importantes De la música ¿Dónde están todos los fans? Master Fanáticos Están aquí en la entrevista De parte de la supremacía Kevin Flores In The Big Hey Champetú Para el mundo Ahorita vamos a contar A todo el mundo Champeta Váyanse para allá Master, Master, Master King Kevin Flores Champeta Para Master Fanáticos ¿Cómo están? Soy Cristina Ostase Y bueno Pues aquí les estoy presentándoles Mi canción Infiel Que en algún momento Ustedes la escucharon Con Rocío Durcal Ahí va un pedacito Miren Infiel Quien traiciona Un gran amor Es un infiel El que tiene doble vida La legal y la escondida Aunque diga lo que diga Es un infiel Mucho gusto Gracias por ver el video Gracias por ver el video